Y ahora, y como lo cantamos, el poder de los clientes Y ahora, y como lo cantamos, el poder de los clientes Y ahora, y como lo cantamos, el poder de los clientes Y ahora, y como lo cantamos, el poder de los clientes Y ahora, y como lo cantamos, el poder de los clientes Y ahora, y como lo cantamos, el poder de los clientes Y ahora, y como lo cantamos, el poder de los clientes Y ahora, y como lo cantamos, el poder de los clientes Y ahora, y como lo cantamos, el poder de los clientes Y dijiste que me querías, pero no es verdad Siempre vuelves contigo Yo te supe amar Siempre vuelves contigo Yo te supe amar Y vuelves contigo Y vuelves contigo Y vuelves contigo Y ahora, y como lo cantamos, el poder de los clientes Y ahora, y como lo cantamos, el poder de los clientes Y ahora, y como lo cantamos Y ahora, y como lo cantamos Dime que me querías, pero no es verdad Si abrigo me hace contigo, yo te subí a amar Si abrigo me hace contigo, yo te subí a amar Y no te saldrán, pero no consigo Revolución es mía, te quieres amar Revolución es mía, te quieres amar Y no te lloran, pero no te quedarán No te vayas, siga allá Y no te lloran, pero no te quedarán No te vayas, siga allá Bózame, es ahora más, me quiero Bózame, es ahora más, me quiero Bózame 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 Grújame, 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 te quiero ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh!